...queorismo, con mucho entusiasmo, la otra canción, Dos Rosas, con mucho gusto. Roberto también tiene que cantar. La recalcó está con rosas cariñosas, y le dicen que no me das y me acorda, y yo no quería explicar qué me siento, son las rosas que me traen con la función. Y le dicen que no me es un doy afecto, y le dicen que no me das y sin sucio, y yo no quiero que mi vida pueda ser mi satisfacción. Y tu sueño, cuero como eres tu guayillo, mi felicidad, lo hará con tu higío. Y yo soy yo, estamos en el cielo, y nuestro amor, claro y sol, con los míos. ¡Gracias! ¡Gracias! Fueron de corazón, otra vez, otra vez, mi vida dulce amor, dulce amor. Con los asciendos de ti, ¿quién te crees? Con los asciendos de ti, ¿para qué? Fueron de corazón. Fueron de corazón. Fueron de corazón, otra vez, otra vez, otra vez, mi vida dulce amor, dulce amor. Con los asciendos de ti, ¿quién te crees? Con los asciendos de ti, ¿para qué? Fueron de corazón, otra vez, otra vez, mi vida dulce amor, dulce amor. Con los asciendos de ti, ¿quién te crees? Con los asciendos de ti, ¿para qué? Fueron de corazón, otra vez, mi vida dulce amor. Con los asciendos de ti, ¿quién te crees? Con los asciendos de ti, ¿para qué? 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 Gracias.